Hola amiguitos, ¿cómo están? Perdón, de la se ha metido en mi cuerpo, lo siento ¿Cómo están? Yo soy Daz, bienvenidos a mi canal Hoy voy a estar haciendo un video de una página web de la que me hablaron muchísimo Y los youtubers ya han estado subiendo videos sobre estos Y es una página que supuestamente te dice cuántos cufres te faltan para terminar el ciclo Para los que ya saben, hay un ciclo que creo de 250 cufres para obtener un cofre mágico, súper mágico, gigante y legendario de esa onda Yo la verdad siempre he sido muy mala llevando ese ciclo Y siempre he sentido que las cosas me tocan en realidad al azar Este básicamente es un video donde voy a estar reaccionando a esta página que se llama Stats Royale Como pueden ver aquí ya tengo la página abierta Y podemos ver que dice Stats Royale, tiene un blog, te habla de las cartas Tiene un deck builder que es como para armar barajas Te da la lista del top Y aquí te sale una cosa para que pongas tu tag Y cuando pones tu tag te va a dar la información de tu cuenta de Clash Royale Así que vamos a entrar al juego primero aquí, es de similar Hermoso sonido Para que me den mis stats Entonces como puedes saber cuál es tu tag o tu número de tag Aquí, cuando entras a tu perfil, abajo de tu nombre de usuario Está tu número de tag Y entonces en este caso el mío es numeral ZRG 2, 1 RPC Vamos a ver En serio PC Déjenme ver si no puse mal No, no existe tu sistema Va de vuelta J-R-G U-R-P-C En serio Yo no puedo estar pasándome a mí ¿Cómo que mi cuenta no es encontrar en esta página? Qué lindo Vamos a poner el tag de usuario de uno de mis subs 2Q88 Y J L9P Ajá No puedo creer Esto Parece una reverenda farsa O sea que solo pone la info de la gente que está en los tops Bueno, la verdad es que esta página a mí personalmente no me funcionó No sé cómo han hecho los youtubers para que les funcione Si estoy haciendo algo mal, déjenme en los comentarios Pero la verdad Me parece una farsa Tan buena información de los decks y esas cosas Y de las cartas Y su blog tiene buenas noticias Pero en el tema de los cofres Si necesitas poder abrir mi perfil Entonces ¿Cómo me garantizan que lo de los cofres va a ser cierto? Si les gustó este video Dejen un thumbs up Si no están suscritos Suscríbanse Que hago directos Todas las semanas Y no menos todas las semanas Ativen la campanita de notificación Para que YouTube Les avise cuando estoy en vivo Lo exhorto a que vean mi último video Y que se suscriban a mi otro canal Y me sigan en todas mis redes sociales Si quieren ver Que otras cosas Estoy haciendo Yo soy Dash y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!